de la ciudad de México. Después de una larga vida de trabajo, millones de colombianos intentan sobrevivir gracias a su pensión. La queja más frecuente es que la mesada pensional no alcanza para nada. Pues bien, en el Senado avanza una ley para reajustar cada año las pensiones de acuerdo con el aumento del salario mínimo. Y es que Marcela, más de dos millones y medio de colombianos se benefician de la pensión. Eso quiere decir que uno de cada diez colombianos logra recibir esta mesada. En Colombia, los ciudadanos esperan algún día poderse pensionar, pero una vez lo logran, se encuentran con una realidad. No, la pensión no alcanza para nada, aparte de que suben lo que suben por impuestos, lo que suben, todo eso no alcanza, ni aún siendo profesional. Y eso no puede uno comprar buena alimentación ni nada porque no alcanza. Y además de eso, ellos los tienen pagando un doce por ciento de aporte en salud, lo que significa que ellos están comprometiendo su condición humana, su derecho a la vida y su derecho al mínimo vital. Por eso, desde el Senado se busca que los colombianos tengan un aumento anualmente de sus mesadas. Lo que estamos diciendo es que se incrementen las pensiones en el mismo monto en el que se incrementa el salario mínimo. Para los trabajadores en Colombia, entonces se le aplica IPC, pero si el aumento del salario mínimo a los trabajadores es por encima del IPC, entonces se le aumentaría el valor que se le aumente a los trabajadores. La iniciativa fue promovida luego de escuchar a los pensionados del país. Con 120 mil pesitos, eso no alcanza para nada. Y entonces, ¿usted qué opina que suba lo que suba el salario mínimo? Pues sería conveniente. Uno no le alcanza para pagar un arriendo, escasamente uno no tiene la pensión para pagar arriendo y medio comer. Lo que se quiere es mejorar la calidad de vida de estos colombianos. Que es un acto de justicia con la población pensionada que le entregó toda su capacidad laboral al país. Si lo que les suena a uno le sirve muchísimo. Es una forma de hacer justicia con los pensionados en Colombia. El proyecto se encuentra en conciliación con el Ministerio de Hacienda para establecer hasta cuántos salarios mínimos se les aplicaría esta norma de ser aprobada como ley de la república.